Buenos días, hermanos y hermanas. Se ha hecho lunes de nuevo en New York City y nos levantamos a la jornada con la intención de seguir luchando y de seguir haciendo de nuestra vida instrumentos de dignidad y de respeto. Mi abrazo y consideraciones más honestas y profundas al gran pueblo de España que está tirado en la calle reclamando su futuro, su presente, reclamando con dignidad el que no le roben más, el que no se le destruya más. Igual mi abrazo al gran pueblo de México, a la gente que está en las calles todavía manifestándose por el gran robo que han sido las elecciones, el gran robo, la gran compra de conciencia que se ha dado allí. Mi desprecio profundo, real, combativo a todos aquellos seres humanos, porque hay que catalogarlo así, seres humanos, que contra viento y marea ejercen el desastroso y malvado ejercicio de la política, pero de la política que hace daño, la política que destruye los pueblos, la que les roba el pan y les roba la leche, la que les roba la educación, la que somete al 99% de las personas en los países nuestros, en los países de este mundo. Un mundo que todavía sigue vivo. Y cuando hablo del mundo, hablo del planeta, porque todavía la tierra las frutas, todavía sembramos y esperamos cosechar. Me abrazo a todo aquel que mantiene el ideal y que mantiene las fuerzas para luchar. Aquel que no se da por vencido al caer de bruces y romperse la boca, sino que se levanta y sigue la marcha. Y asume el compromiso de construir una mejor patria. Una patria para todos, sin importar color, edad, género, religión. Eso. Eso. Eso abrazo. Eso deseo. Eso quiero para una nación que es la nación humana. Buenos días. Es lunes. Bienvenidos a otra jornada. Les abrazo, les quiero y les deseo lo mejor.